En horas de la tarde, exactamente en la 10 calle de esta ciudad de San Pedro Sula, han ultimado una dama en estado de embarazo. Ella se encontraba fuera de una vivienda cuando individuos armados llegaron y le dispararon en lo que es la parte de la cabeza. Esto sucedió en la 10 calle de la colonia Villeda Morales. Según información que se maneja, esta mujer es esposa de una persona que se encuentra en el interior del centro penal que fue capturado por los miembros de la sección de análisis hace unos meses. Esta dama ha quedado encima de unas llantas y no les importó a las personas que llegaron a ultimarla, que se encontraba en estado de embarazo. Las autoridades correspondientes hacen el levantamiento respectivo pero no se le encontró ninguna identidad a esta persona para conocerle lo que es el nombre. Han quedado casquillos de arma de fuego en lo que es la escena del crimen. Aparentemente aquí se practica fútbol, en este campito que está a la orilla de la 10 calle de la colonia Villeda Morales. Las autoridades de la sección de la DNIC ya empezaron unas hipótesis de quién podría ser responsable de la muerte de esta dama en estado de embarazo que fue acribillada a tiros. Con las imágenes de José Arnaldo Fuentes desde el propio lugar de los hechos, Orrin Castro, Notice 6.